Siempre te amaré, escrito por Robert Munch y ilustrado por Sheila McGrath. Una mamá cargaba a su bebé recién nacido y muy despacio lo mecía, adelante para atrás, adelante para atrás, y mientras lo cargaba, ella le cantaba, para siempre te amaré, para siempre yo te quedé, y mientras yo tenga vida, siempre serás mi bebé. El bebé creció, él creció y creció y creció, y creció hasta que tenía dos añitos, y él corría por toda la casa, sacaba los libros de la biblioteca, sacaba la comida del refrigerador, y tomó el reloj de mamá y lo tiró en la taza del baño. Algunas veces la mamá decía, este niño me está enloqueciendo. Pero en la noche, cuando el niño de dos años estaba muy quietito, ella abría la puerta de su cuarto, atravesaba gateando y se asomaba encima de su cama, se aseguraba de que él estaba bien dormido, lo alzaba y lo arrullaba de adelante para atrás, de adelante para atrás, de adelante para atrás, mientras ella le cantaba, para siempre yo te amaré, por siempre yo te querré, y mientras en mí haya vida, siempre serás mi bebé. El niño creció, él creció y creció y creció, y creció hasta que tenía nueve años. Él no quería venir a casa para cenar, ni quería bañarse. Cuando la abuelita lo visitaba, él siempre estaba diciendo malas palabras. Algunas veces su mamá quería venderlo al zoológico. Pero en la noche, cuando el niño estaba dormido, la madre abría la puerta de su cuarto, atravesaba el cuarto gateando, se asomaba encima de su cama, y si él estaba muy dormido, lo alzaba al niño de nueve años, y lo mecía de adelante para atrás, de adelante para atrás, de adelante para atrás. Y mientras lo mecía, ella cantaba, Para siempre yo te amaré, para siempre yo te querré, y mientras en mí haya vida, siempre serás mi bebé. El niño creció, él creció y creció y creció, y creció hasta que era un adolescente. Él tenía amigos muy extraños, se ponía ropa muy extraña, y escuchaba música muy extraña. Y algunas veces su mamá sentía que ella estaba en el zoológico. Pero en la noche, cuando el jovencito estaba dormido, la madre abría la puerta de su cuarto, atravesaba el cuarto gateando, se asomaba encima de su casa, y si él estaba muy dormido, alzaba este niño grande y lo mecía adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás. Y mientras lo mecía, ella cantaba, Para siempre yo te amaré, para siempre yo te querré, Y mientras en mi hija haya vida, siempre serás mi bebé. El jovencito creció, él creció y creció y creció, hasta que ya era un hombre adulto. Y él dejó la casa y compró otra casa al otro lado del pueblo. Algunas veces, en las noches oscuras, la madre cogía su carro y manejaba atravesando el pueblo. Y si todas las luces de la casa de su hijo estaban apagadas, ella abría la ventana de su cuarto, atravesaba el cuarto gateando, se asomaba encima de su cama, y si él estaba muy dormido, ella alzaba a este hombre, ya adulto, y lo mecía de adelante para atrás, de adelante para atrás, de adelante para atrás, y mientras lo mecía, ella cantaba, Para siempre yo te amaré, por siempre yo te querré, y mientras en mi hija haya vida, siempre serás mi bebé. Bueno, la madre envejeció, ella se envejeció, y se envejeció, y se envejeció, y un día, ella llamó a su hijo y le dijo, mejor que vengas a visitarme, porque estoy muy anciana y enferma. Y cuando él entró a ver a su mamá, él trató de cantar la canción, Para siempre yo te amaré, para siempre yo te querré, pero, ella no la pudo terminar, porque estaba muy viejita. Entonces, el hijo, se acercó a su mamá, la alzó, y la empezó a mecer, en su mecedora, de adelante para atrás, de adelante para atrás, de adelante para atrás, y mientras la mecía, él cantaba, Para siempre yo te amaré, para siempre yo te querré, mientras en mí haya vida, tú siempre mi madre serás. Después, cuando él regresó a la casa, esa noche, él se detuvo muy triste, al final de su escalera, triste que la mamá ya estaba muy viejita, ¿cierto? Entonces, él fue a su cuarto, y alzó a su bebita recién nacida, que dormía, alzó en sus brazos, y muy despacio, él empezó a mecerla, de adelante para atrás, de adelante para atrás, de adelante para atrás, y mientras la mecía, él cantaba, Para siempre yo te amaré, para siempre yo te querré, mientras en mí haya vida, siempre serás mi bebé. Este libro es muy hermoso, y habla acerca de todo el amor, que nuestras madres nos tienen, y lo dispuestas que están, en cuidarnos, enseñarnos, y gastar tiempo con nosotros. Disfrútenlo. ¡Gracias! ¡Gracias!